En el interior de ese trabajo de desciframiento, de ese acontecimiento, Wall se está manejando, me parece, con los códigos del género policial. El género policial trabaja siempre la tensión entre la ley y la verdad. El género policial parte de la hipótesis que no coincide en la ley. Y que por lo tanto, reconstruir la verdad no supone que esto será aceptado por la ley. Y el investigador es siempre un personaje que ni forma parte de la ley, digamos, no forma parte del cuerpo policial, el detective, la figura, ni tampoco forma parte, digamos, del equipo, o de la nomenclatura clásica de aquellos que se dedican a investigar los saberes y las verdades. Entonces, en ese juego, Wall me parece que trabaja casi moviéndose con los bonos de ese masaje en el marco de lo que ha sido esta tensión entre la ley y la verdad, que es un poco el tema del género. Cómo reconstruyo la verdad de lo que pasó y cómo pruebo que la ley fue transaccionada, infligida en ese acontecimiento. Trabaja siempre con ese doble movimiento, ¿no es cierto? Y Neicho fracaza en su intento de denunciar ese acontecimiento. Él llama a una conferencia de prensa cuando termina la investigación, no tiene ningún periodista de los grandes diarios, y tampoco en la justicia lo que él ha llevado como prueba es usado en esos juicios. Ahora, si este libro se ha convertido en un clásico, y este es un libro que yo le recomiendo que lean, es por los retratos de los obreros de la resistencia que realiza Walsh al comienzo. Entonces, me parece que el libro vale por ese comienzo extraordinario, donde Walsh hace un recorrido por los barrios donde vivían estos obreros que fueron fusilados, estos sobrevivieron, y construye pequeños esbozos de la vida cotidiana, de las experiencias concretas de esos individuos. Y me parece que en el centro de ese libro está la posibilidad de transmitir la experiencia. Transmitir la experiencia, no la información. Me parece que el libro es importante porque nos transmite la experiencia de lo que supuso para estos hombres esa noche que habían ido a escuchar una pelea de box a una casa de uno de ellos, y después que el grupo del ejército los traslada a la ciudad de la oficina, y algunos sobreviven, y Walsh construye la experiencia pero no solamente se fija en los argumentos que le interesa en aprobar que esos fusilamientos fueron ilegales, sino que lo que hace del libro, un libro importantísimo, de modo de ver, es el modo en que Walsh logra construir la figura de estos militantes peronistas, su vida cotidiana, sus mujeres, las que han sobrevivido, etc. Y eso es lo que hace de ese libro extraordinario. Del mismo modo, para seguir con este tipo de paralelo, del mismo modo que el Facundo, más que la política rosa, lo que sobrevive, lo que ha hecho el cerebro extraordinario, es el modo en que Facundo cuenta, en que Sarmiento cuenta la vida en la papa, y este tipo de experiencia. Por esto quiero decir que hay ahí una tensión, que sería la segunda cuestión que a mí me interesaría no acá, que también me parece que es un problema muy contemporáneo, que es un problema de todos nosotros, que es la tensión entre experiencia e información. De ningún modo que yo digo que ni el Facundo, ni la operación masacre valen por la información que nos tragan, sino porque nos transmiten la experiencia, porque estos escritores han sabido hacernos sentir lo que sucedía en esos momentos. Me parece que tendríamos que ponernos a reflexionar, sobre todo en esta época de circulación tan acelerada de la información, y también de la información cultural, y el tipo de relación que establecemos con la información y con la circulación de la información. Y si me permite, voy a ver, es una pequeña cita de Walter Benjamin, dice, cada mañana se nos informa sobre, un texto de Benjamin del año 1938, cada mañana se nos informa sobre las novedades del planeta, y sin embargo somos pobres en historias individuales. Ya casi nada de lo que sucede redunda en provecho de la narración, casi todo en provecho de la información.